Hola. Doctora Albert, hola. Gracias por verme. Es una locura, ¿no? Las pruebas de embarazo salen positivas y... Y la razón de que todas te salgan positivas es... ¿Te imaginas que, por casualidad de la vida, errores cometidos o por una inseminación errónea quedes embarazada? Quizá no te lo imaginas, pero son cosas que hoy día pueden suceder a excepción de la última pregunta, claro. Es por eso que hoy quiero presentarte una recomendación bastante única donde veremos no solo chicas que quedan embarazadas sin querer, sino que también veremos adolescentes en triángulos amorosos, jovencitas con ganas de cambiar al mundo y, ¿por qué no? Chicas con poderes telequinéticos que pueden enviarte al más allá sin intención de hacerlo. Por cierto, si deseas una segunda parte de este tipo de series, déjame tu super like. Si llegamos a los mil, con mucho gusto te traeré una segunda parte. Ahora, quiero invitarte a suscribirte con la campanita activada para que así, el día de mañana, no te pierdas nuevas recomendaciones de películas y series. Sin más que decir, comencemos. Jane de Virgen Cuando descubrí que mi más sincero y profundo amor era en realidad mi media hermana, fruto de la doble vida prohibida de mi padre. ¿Qué debes a un lado? Serie que reinterpreta la telenovela venezolana Juana la Virgen. La abuela de esta joven le dijo solo dos cosas cuando pequeña. Lo más importante en la vida es ver telenovelas y preservar la virginidad hasta el matrimonio. A sus 23 años de edad, la chica ha seguido los pasos que le indicó su abuela en el pasado y está trabajando duro para ser profesora y cumplir el sueño de ser escritora. Por otro lado, tenemos a su prometido quien la ha respetado en todo momento. Nunca la ha tocado. Lo que no sabe la joven es que la vida tiene algo preparado para ella. Sin querer queriendo, ha sido inseminada erróneamente y por desgracia está embarazada. Esto definitivamente causará un terremoto en su entorno. Esta es una serie que para mi gusto es bastante buena. No es una joya, pero tiene esa chispa que te hace interesar por saber qué sucederá en el próximo episodio. Cuando adolescente, esta mujer quedó embarazada. Por ese motivo, se mudó a la localidad de Star Hollow para huir de sus decepcionados padres y criar a su hija por sí misma. Debido a lo pasado, la mujer no tiene ningún contacto con sus padres. Al comienzo de la serie, se ve que es una mujer de éxito y ha conseguido hacerse indispensable en el hotelito donde empezó como limpiadora. Por otro lado, vemos a su hija Rory, quien acaba de cumplir 16 años, los mismos que tenía la madre al tenerla. La chica acaba de entrar en la etapa adolescente. Ella sigue siendo una buena estudiante y se lo pasa en grande con su amiga King. Pero ya le gusta a un chico y está claro que la época de jugar con muñecas ha pasado. Mientras tanto, la madre, por el bien de su hija, quiere volver a entablar una relación cordial con sus acaudalados y estirados padres. Para que así, le ayuden a pagar la escuela a la joven. A partir de allí, lo intenso se vuelve aún más intenso. El mundo oculto de Sabrina. El mundo oculto de Sabrina es una adaptación de la mítica serie Sabrina Cosas de Brujas. Esta vez, sigue los orígenes de la bruja adolescente, en la que tiene que hacer frente a su doble naturaleza de bruja inmortal. Ella debe reconciliar sus dos partes desde lo más oscuro de la brujería, pues las fuerzas malignas amenazan a su familia, amigos e incluso a la humanidad. Sabrina no quiere ocultarle más a Harvey su origen, por ello le cuenta que nació en el bosque y no en el hospital. La bruja tiene que renacer en la noche de sus cumpleaños y por eso no puede acompañar a su novio a la fiesta de Halloween. ¿Cómo quiero que borre esa sonrisa de su estúpido, estúpido rostro? Esta mierda me supera. ¡Ay, tu nariz! Serie basada en la novela gráfica homónima de Charles Forsman. En la misma se nos cuenta la historia de Sidney, una joven introvertida que está en el instituto. La chica no se lleva bien con su madre y tampoco es muy popular en la escuela. Sin embargo, un día descubre que tiene una especie de poder que no sabe controlar, pero que sale cuando está enojada. Ahora, Sidney, aparte de lidiar con problemas comunes de su juventud, también debe aprender a controlar su telequinesis. La serie es muy entretenida, tiene su toque de suspenso y superpoderes mezclado con los dramas internos de un adolescente. Personalmente la recomiendo, solo lamento que tenga nada más 7 capítulos. Como dato curioso, esta serie está inspirada en Stranger Things, el fin del p*** mundo y la película Carrie. Chicos ante flores Yandy es una chica normal cuya familia posee una tintorería cerca del colegio Shewa, un colegio lujoso y muy famoso. La chica debe llevar un encargo de la tintorería a dicha escuela. Allí conoce a los 4 chicos más ricos de la misma. Los jóvenes son conocidos como los F4 y literalmente son problemáticos. Uno de esos problemas provocó que casi se autoeliminara un chico, el cual fue rescatado por nuestra protagonista. Debido a ese acto heroico, la joven ingresó como becada en el colegio, donde conocerá más de los jóvenes problemáticos. Allí se desarrolla un triángulo amoroso entre nuestra protagonista y estos dos chicos. Como dato extra, la serie es una adaptación coreana del popular manga japonés Hanna Yori Dango de Yoko Kamiyo. Derry Girl Serie de comedia muy recomendada. Aquí se nos narra las vivencias de un grupo de amigas adolescentes en la ciudad fronteriza norinlandesa de Derry. Para ponernos un poco en contexto, durante los años 90 sigue latente el conflicto entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Mientras tanto, las protagonistas acuden al inicio del curso académico en un colegio católico femenino. La serie cuenta con unos personajes cargados de sarcasmo, humor negro, gesticulaciones y relaciones que parecen ser una constante de amor-odio. Se tratan temas tan a flor de piel en la adolescencia como son el amor, los perjuicios, encajar en la sociedad, entre otros. Annie Annie es una chica huérfana que vive en un pequeño pueblo llamado Ombolia. Específicamente en la isla del príncipe Eduardo en el año 1890. Después de una infancia difícil donde fue pasando de orfanato a hogares de acogida, es enviada por error a vivir con una solterona y su hermano. Cuando la pequeña cumple 13 años, va a tratar de transformar su vida y al pequeño pueblo donde vive gracias a su fuerte personalidad, intelecto e imaginación. Personalmente, no creo que sea muy atractivo el tema de una pequeña en una granja, pero así seas un tipo duro que solo te gusta Tarantino y películas de acción, esta serie te tocará. Te conmoverá, llorarás y reirás con las ocurrencias de esta pequeña, y eso sucede porque nadie tiene corazón de piedra. Como dato extra, debo contarte que esta serie fue cancelada. Aún así, muchos fanáticos están presionando a Netflix para que la serie termine con una cuarta temporada. Por ahora, no se tienen noticias, pero toca esperar. Ahora ya tú conoces cuáles son algunas de las mejores series de chicas adolescentes disponibles en Netflix. Claro que no me quiero ir sin antes invitarte al canal, ya que allí vas a encontrar muchísimas recomendaciones de películas y series. Ya sea que te gusten los mundos posapocalípticos, la acción o el drama, todo está a un solo clic. Ahora sí, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta mañana.